Esto y bueno, fue... Agarran... ¿qué? JJ, ¿no? Foy. También dedicado para el ruso. Lástima que este jolgolio No hace mazo por un tupiel Que no te entra ni una duda en ese bocho Y no por eso es tenerte en pie Un garrón que tu Dios Tenga que pagar, te ha que acar Que pena fue ese borrón Que le dio yo a tu fiel teidad No malgastes tu vuelto En palabras santas En énigmas de verdad No te quedes mal parada Sin saberlo de calar Yo me encuentro solitario Y en esta mano te canto el truco Que nada es lo que hace verdad A ese reflejo viejo tuyo No me gusta ser adicto A ese beso incondicional Que me mata cuando llegas Y fusilas y te vas No quiero que me enfermes Nunca más con disparates No quiero que armes mi corazón Para que después lo desarmes No quiero más vueltas allá arriba La seguridad en el corazón Vale más que un millón de palabras No quiero más que una noche En tu colchón